Y el alcalde del municipio de Arauca, Fernando Tobar, confirmó en el día de hoy que con el escuadrón móvil antiesturbios del ESMA se realizarán algunos desalojos en la capital araucana. También dio a conocer que no se va a permitir más una invasión en esta región del país porque se estaría convirtiendo en un negocio. En un consejo de seguridad departamental donde participaron los siete alcaldes de esta región del país, se tomó la decisión de no permitir más asentamientos en ninguno de los municipios. Las invasiones de terrenos se han convertido en un negocio. Si no permitir más asentamientos ilegales, es que los asentamientos no son por culpa del señor alcalde. Los asentamientos no ocurrieron en el 2020. La historia de Arauca nos ha enseñado que los barrios se han formado con asentamientos ilegales, pero tienen que ser legalizados. Estamos en un proceso de modificación del plan básico de ordenamiento territorial. Hay unos lanzamientos programados por parte de la inspección de policía. Estamos mirando una decisión judicial que nos permita fortalecer a la Policía Nacional. El ESMAD tenemos que traerlo de Bogotá, pero los lanzamientos se van a dar. Vamos a recuperar estos predios que ilegalmente fueron ocupados por personas que se están dedicando a invadir y después de unos días venden el terreno y liberan otra invasión en otro sector de la ciudad. Esto se ha vuelto un negocio y esto no lo vamos a permitir. Estamos esperando el apoyo de la Policía Nacional. Ya tenemos el cronograma con los tres inspectores de policía para hacer los respectivos lanzamientos. El alcalde del municipio de Arauca, Edgar Fernando Tobar, dijo que la llegada masiva de venezolanos solo se le puede garantizar los derechos humanos por parte de la administración municipal. Nosotros como alcaldía de Arauca tenemos que ser garantes de la defensa de los derechos humanos. Es muy fácil que el alcalde, como dice la comunidad, vaya con la policía, con el ejército, suba a los venezolanos a un camión y los saque por el puente internacional. Esto yo no lo puedo hacer. Tengo que trabajar de la mano, articuladamente con Migración Colombia, que es la entidad competente de verificar la legalidad de estos venezolanos en nuestro municipio. Bienvenido el venezolano que quiera trabajar honradamente, porque no le podemos negar el derecho. Como alcalde tengo que hacer cumplir la ley y ellos tienen derechos como los tenemos nosotros. Como hace 20 años, 10 años atrás íbamos los araucanos a comprar allá. Bienvenido el venezolano que venga honradamente a ganarse el pan de cada día. Pero lo que no vamos a permitir es la ilegalidad por parte de los venezolanos y es el trabajo que debe liderar Migración Colombia. Porque si yo lo pudiera hacer, lo haría. Y es un trabajo coordinado que estamos con la policía, ejército armada, defensoría del pueblo, procuraduría personal, fiscalía. Entonces, si estuviera en mis manos darle solución a esta problemática lo haría. Pero esperemos que trabajar en equipo y tomar solución, buscar las soluciones para esta problemática que aqueja a todo el país, a toda la ciudad, de todos los municipios, en todos los municipios de Colombia. Sin excepción, hay venezolanos que están viviendo. El burgomaestre también señaló que en las invasiones que se están presentando en Arauca capital, existen personas de nacionalidad venezolana. Ahí hay venezolanos migrantes, hay venezolanos migrantes. Las últimas capturas de la ocupación de una zona de alto riesgo en el sector del barrio Miramar, Cabañas del río, sector de los Muiremejor, capturamos, se pusieron a disposición de la fiscalía, seis migrantes venezolanos y un colombiano de la costa norte de nuestro país. La construcción en sitios de altos riesgos en Arauca se realizará un trabajo en conjunto con la inspección de policía para analizar esta problemática. Es el trabajo que tenemos que hacer con la inspección de policía. Todo tiene un debido proceso. Todo debe ser el acompañamiento de un proceso policivo. Una vez se presenta la querella, se analiza la situación. Importante es que nosotros no podemos actuar sin el acompañamiento de la Policía Nacional. Estamos supeditados a la programación de la Policía Nacional. En muchos de estos casos, para recuperar estos predios, vamos a necesitar de la fuerza pública, especialmente del ESMAD. Y no tenemos el personal suficiente en Arauca. Ya se hizo la solicitud, el requerimiento a Bogotá, a nivel central, para fortalecer el ESMAD del municipio de Arauca y recuperar estos predios, que efectivamente los vamos a recuperar. A partir de la fecha, los operativos se realizarán con el Escuadrón Móvil Antidisturbio ESMAD de la Policía Nacional para realizar los desalojos de estos terrenos que han sido invadidos.